Apostándole a la medicina alternativa, Capital Salud firmó un contrato con Kiron Life Science Corp, una red de clínicas dedicadas a brindar servicios alternativos a través del cannabis medicinal a sus pacientes. Esto se hará a través de la clínica Serenia. Es importante señalar que la entidad cuenta con más de 1,2 millones de personas afiliadas en la ciudad de Bogotá, entre los que se encuentran por lo menos 280 mil pacientes con enfermedades crónicas como la epilepsia y la salud mental, quienes serán los principales beneficiarios de ese nuevo tratamiento. De acuerdo con el gerente de Capital Salud, Serenia ya ha comenzado a tratar algunos pacientes y este proyecto está enmarcado en una de las iniciativas lideradas por la Alcaldía de Bogotá que pretende hacer de la ciudad un centro de investigación, producción y comercialización del cannabis medicinal en Colombia y en toda América Latina. Actualmente en Colombia, a través del Ministerio de Justicia, se ha autorizado el cultivo del cannabis psicoactivo y no psicoactivo a varias empresas en todo el territorio nacional, en especial particularmente en los departamentos como Meta, Magdalena, Cundinamarca, Valle del Cauca o Antioquia. Cabe resaltar que el gobierno nacional dio el aval en los últimos meses para que los pacientes colombianos puedan acceder a medicamentos canádicos por medio de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.